Hoy en PlayRail os traemos 3 cambios del GTA San Andreas original de Playstation 2 a la remasterización recientemente lanzada en Xbox 360, que a nuestro parecer se hacen bastante notables si jugastes a la versión de Playstation 2. El primer gran cambio que podemos apreciar nada más iniciar el juego es el menú principal que han añadido a este gran título, en el que podemos configurar todas las opciones del juego antes de meternos de lleno en la historia. Cabe destacar que las pantallas de carga son más cortas que su versión original. El segundo cambio es posible que no anotéis a primera vista, pero los gráficos han sido mejorados en cuanto a color y calidad de texturas se refieren. A continuación os dejamos una serie de escenas en la que podréis apreciarlo mucho mejor. Los gráficos han sido mejorados en la que podréis apreciarlo mucho. Quit it, Moms are here. Moms, you're up to something. You picked the wrong house fool! Ay, ay, it's smoke. It's me, Carl. Chill, chill. ¿Qué es el libro? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo menos importante es la nueva interfaz que se nos ofrece en sitios como la barbería, mostrándonos cómo sería el corte de pelo antes de comprarlo. ¿Os ha gustado este vídeo? Si es así, haciéndoslo saber con vuestro like. Y si conocéis algún cambio que nos hayamos pasado por alto, dejándoslo en los comentarios. Y si valoráis todo el trabajo que hemos realizado, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!